¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge, a todo el equipo. Así es, nos encontramos en Boulevard San Juan y Vélez Arfiel, porque se está llevando a cabo desde las 7 de la tarde esta convocatoria que aclama por Anaí con vida, ¿no? Para dar con el paradero de ella, por justicia, para encontrarla. Claro, como dato les cuento que no han venido los familiares de ella. Sí aclaman este pedido de ayuda los vecinos, los amigos de ella, docentes, directora del colegio, pero los familiares decidieron hoy no hacerse presentes por, bueno, algunos trascendidos no oficiales que corrieron en horas de la tarde y por la poca animosidad, ¿sí? Pero bueno, aquí están sus amigos, sus colegas, sus vecinos aclamando por Anaí. Relacionado a esta causa, en el día de hoy, se realizaron los allanamientos en lo que es la vivienda del único detenido por homicidio hasta el momento de Santiago. Se realizó el allanamiento en alrededor de 4 horas, hasta las 18 horas estuvieron allí en el departamento. El allanamiento se dividió en dos. Por un lado, estuvieron recorriendo los espacios comunes, como es la entrada, el ascensor, la terraza del edificio. Y por otro lado, también, por supuesto, han ingresado al departamento, propiamente dicho, ubicado en el primer piso, donde, ¿qué es lo que encontraron? Bueno, todavía no hay detalles oficiales de este caso. Han encontrado, sí, lo que pudimos observar desde afuera, algunos fluidos que están siendo analizados, algunos elementos que también van a determinar si efectivamente este único detenido, Santiago, bueno, es el responsable de la desaparición de Anaí, quien, recordemos, no se la encuentra desde el 5 de diciembre, quien ingresó a este departamento y no se la volvió a ver, ni salir, ni a volver a ver por otros lugares. Pero la pregunta que nos hacemos todos, Julieta, es cómo Anaí cae en las redes o en manos de esta persona que ha sido imputada de homicidio. Bueno, Lalo, eso es materia de investigación, justamente a través de los domos, a través de las distintas cámaras, que incluso en el día de ayer y hoy se estuvieron tratando de recoger las filmaciones de las cámaras de los privados de esa zona. Bueno, se está tratando de reconstruir, ¿no?, cómo fueron las cosas y si fue ella por su propia voluntad o de alguna manera fue obligada, es lo que no se sabe hasta el momento. Algún trascendido, claro, de las fuentes de la investigación es que en el secuestro que hacen de la computadora de Anaí, bueno, advierten que ella, además de ser docente, trabajar en dos colegios de Córdoba, también ofrecía servicios de acompañante. Y a partir de ahí, entonces, pueden orientar la brújula, la investigación, y llevarla a ella, que es lo que sí comprueban las cámaras, a esa esquina de Olmos, y recordame la otra esquina, ahí donde vive... Guzmán, Boulevard Guzmán. Boulevard Guzmán. Claro. Sí, Lalo, además nos comentaron algunos vecinos que, como bien decías, prefirieron no dar su identidad ni siquiera con su propia voz, por eso fue modificada. Él acudía a algunas trabajadoras sexuales y ahí era conocido como el asesino. Esto es información no oficial, volvemos a decir. Está todo muy restringido en cuanto a la información, pero sí se lo conocía aparentemente de esa manera, como el asesino. Incluso, ya que vos tocaste el tema de los datos bibliográficos y demás por parte de la docente, en el caso de hoy, en el allanamiento, también estuvo presente un equipo de psicólogos trabajando en el lugar para justamente dar con todos los elementos también bibliográficos, cuadernos, anotaciones, que Santiago podría haber realizado y tratar de entender la conducta y cómo él se manejaba en su vida cotidiana y cuáles eran sus pensamientos y su filosofía de vida.